Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Flores y este es el calendario comunitario de la semana. La ciudad de Durango, México, está celebrando el 450 aniversario de su fundación. Por tal motivo, la Federación Duranguense está ofreciendo un viaje turístico del 12 al 20 de julio. Para apartar un lugar y más información, llame al 526-1395 o al 217-1894. Por otra parte, la Biblioteca Pública de Henderson está ofreciendo cursos de computación para adultos gratis. La clase está diseñada para principiantes y no se requiere ninguna experiencia. Para registrarse, llame al 207-4261 o para más información, visite noticiasnevada.com. Este calendario comunitario fue presentado por Eric Palacios. ¡Gracias!